Hola, ¿qué tal? Aquí Kaleiria Games. Ya estamos de nuevo en Rayman Origins y nos quedamos en nubes malhumoradas. Perdonad que llevo un gripazo increíble, es decir, yo los vídeos los grabo con antelación y este fin de semana estoy fatal. Así que si durante la semana veis que subo menos vídeos no os extrañéis porque es que este gripazo no me da para más. Sé que tengo un cofre por ahí, pero ya lo probaré si no en este vídeo en el siguiente porque de verdad que os digo que con este gripazo ya me cuesta de por sí hacer nadar. Veremos a ver qué tal me sale esta lucha tormentosa. ¿Qué es esto? Hola. Magia de los ancestros, te invocamos, ábrete, te impedamos. Focus, polocus, focus, focus. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? No, 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 no entres ahí. No es el camino. Atrás. Bueno, lo probaremos. Empezamos bien. Me damos bien. Ay, mierda. Mira allí. Es que además no veo nada, ¿sabes? Vale. Vemos la tormenta. ¿Cómo va la historia? Uh, ¿qué es eso? Espero que no me sea esto complicado porque vamos a flipar un poco, ¿eh? Como siempre. Hali. Chup, 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 chup. Bueno, me han dado un corazón. Y esto, uh. Me cago en lo. Intento tener mi concentración, pero chicos, estoy hoy. ¡Hala! ¿Por qué? Maldito. Quiero corazón. Por fin. Oye. Gracias. Me he quedado muerta. ¡Ay! ¡No! ¡Hala! ¡Me ha dado en el culo! ¡Me ha dado en el culo! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¿Va a ser esa mona? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Estoy malvado! ¡No lo veas! ¡Uh! ¡Flipa chaval! ¡Esto! ¡Badabomba! ¡No! 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 Vamos a caer, ¿no? Solo estaba posponiendo lo inevitable A ver Yuhuu Dios Sácale Sácale Oh Hwa O O O O O ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a Dios, los he salvado Gracias a Dios, que os he salvado Oiga Bueno ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Papi? ¿Otro papi? ¿Dónde? Oh, Dios mío Estos niños Me vais a matar, niño Que me vais a matar Con vuestro papi Deben de estar ahí, deben de estar ahí abajo Sí, estaban aquí abajo Oh No me fastidies Oh, Dios mío No me fastidies, tío Qué pantalla más rara, tío Qué manera de salvarlos más rara No me fastidies, tío Sí, os he salvado Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? Vale Ya sé cómo es esto, o sea Que por qué lo intentas Que por qué lo intentas siquiera, tío Es que No sé por qué intentas siquiera el 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 intentar pillar la moneda Porque es que No vas a poder pillar O sea, por mucho que intentes ¿Sabes? Porque No, no No, no Mírame Es que no, no, no No, no Está guapo La idea Aunque yo mandiga un poco a los de Rayman Vale Aunque yo mandiga un poco esta pantalla No está mal Tiene buena estrategia Oh, Dios mío ¿Y esto? Ostras Ha estado muy guapa La pantalla en sí Ha estado muy chula Lo que es Es difícil de narices Está siendo difícil Difícil Purikei, Purikei Aún así Aún así Me estoy He llevado Todos los Los que estaban secuestrados En cajitas Y también Me he llevado El mínimo Un poquito más del mínimo Que es 150 O sea No está mal Dentro de Lo que cabe Y he desbloqueado Otro tesoro Vale Y Maquinaria pesada Bueno Voy a intentar Esta partida Los cofres Me estoy viendo Hoy lo veo chungo Que vaya a hacer un cofre Lo veo chungo Básicamente Porque es que ¿Dónde hay papi? Ay Ay por favor No sé si estáis por ahí He vivido un papi Creo que estaba Para arriba No tengo idea A ver A ver Hija mía Si tú lo has visto ¿O será que...? ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Uy! Casi, casi Casi Vale Creo que ¡Woohoo! Me parece que está para allá Sí Está para allá Dios mío ¿Esto qué es? Vamos a ver Esto ha sido De los más Más fáciles Bueno Sigamos Para bingo Guay Llevo una puntuación ¿Qué dices? Muy bien Kali Guau 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 Menos mal que tienes un cooldown Pero no me he librado de ese cooldown Este tienes que ir haciéndolo Aquí como puedas Vale Papi Papi Ah, míralos Bueno Vamos a salvarlos ¿Qué? ¿Qué? Vale No me lo creo Lo he hecho Guau 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 gu Hay más, fuera Tengo que hacerlo rápido Y... ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Oh, Dios! Será complicado esto, tío ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué me va! Creo que tengo un punto de masoquismo en esta vida La mar de majo Porque esto de hacer pantallas Cuando Luna está enferma perdida Y está aquí Destemplada y todo el rollo Estoy aquí con mi motivación De la vida Pasándomelo todo por el forro Como podéis ver Mira Pero me llevo esa moneda ¿Sabes? Dios, Cali O sea... Me da igual Me da igual ¿Y aquí qué hay? A ver Son engranajes De los guarros Estoy en la última pantalla Llevo la de Dios aquí Porque no veas Porque no veas Qué chungo me está saliendo esto Ya, ya Ahora os salvaré Pero dejadme Pero dejadme ¿Vale? Bien Bien Bueno A nivel de puntuaciones Bueno 150 Que es justo Justo No he tenido mucha puntuación Pero he liberado A todos los pequeñinos Así que Dentro de lo que cabe No está nada mal He encontrado Dónde estaban Los hijos Sobrinos Familiares de Rayman Y los he liberado Y bien ¿Qué nos queda? Pues bueno Este es la revelación De las máquinas Tiene pinta de voz Veremos Ya veremos Pero Esta vez Lo voy a dejar aquí Que ya he hecho Tres pantallas por hoy Y Me han durado Lo que me han durado La de Dios Que me han durado a mí Vosotros Veréis un vídeo cortito De unos 20 30 minutos Aproximadamente Pero yo os aseguro Que he tardado Más de una hora Una hora y media O por ahí En hacerlo Y estando como estoy Que estoy hecha un cromo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le dame un buen like Suscribíos a mi canal Compartidlo con vuestros amigos Que les guste Rayman Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego